El sábado y el domingo se llevó a cabo la Lechetón a cargo del Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón. Las personas se acercaron a colaborar. Con mucho gusto porque todo lo que sea ayudar es beneficioso para todos, ¿verdad? Debemos echar en esa causa y todos colaboramos, no nos falta nada. ¿Conoce usted que es la Lechetón? No, pero la verdad que no me interesa. Siendo buena, lo importante es que sea buena. ¿A colaborar entonces? Sí, 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 eso es lo que vale. Para los organizadores se contó con el apoyo de varias empresas para recoger la leche. La actividad estuvo muy movida, tuvimos la participación como de 10 centros de recaudación. Ellos nos ayudaron con litros de leche. Actualmente están colaborando los scouts porque son como los voluntarios que más nos ayudan. También tenemos voluntarios en cada súper, bueno, teníamos voluntarios en cada súper y los cuales ayudaban también a la recolección de la leche. También se unieron a la causa los guías y scaus. Ya vemos varios grupos, aquí ya vemos yo de coordinadora y cuatro niños. Ya aquí estamos ofreciendo la leche para vender, para ayudar a los hogares ama y crea y todos los niños también. Siempre se unen los guías y scaus a esta leche. Yo es la primera vez que vengo aquí a esto, yo no he venido, pero sí, yo he visto que todos los años vienen los guías y scaus. Una de las empresas que siempre dice presente es Copeagri RL. Realmente en los supermercados Copeagri siempre les ha gustado este tipo de iniciativas por el tema del apoyo, al tema de lo que es la beneficiencia en el cantón, ¿verdad? Ya somos el centro que más recoge leche acá en la zona y siempre con el club activo 2030 siempre nos dedicamos a este tipo de actividades que son muy bonitas para el apoyo de la comunidad. En el club detallaron que todo lo recaudado será para hogares de beneficiencia y familias ya seleccionadas. Bueno, el objetivo es recaudar los litros de leche para fundaciones que se encuentran en Pérez de León, tanto de niños como de ancianos y beneficiar a ciertos casos de familias individuales que ya se ha hecho un estudio previo para mejorar la nutrición de los niños y es que la leche es el mejor alimento para las personas, entonces lo que se busca es ayudar a la nutrición. Toda la leche que se recaude, tanto en los supermercados como en sabores, se queda en Pérez de León, no se va a ningún sitio, entonces todo lo que se recaude, bueno, todo lo que se haya recaudado se queda en Pérez de León. La entrega de la leche se llevará a cabo el miércoles a partir de las 4 de la tarde en Casa Sinaí.